¡Hola negro! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Tanya Estamos acá jugando con la Tanya en esto que es Mortal Kombat Porque parece que lo único que grabamos es Mortal Kombat Y ya se van a enterar, ¿por qué? Acaba de salir el Bromas Así que vamos a jugar con el Bromas Pelotudo, ¿con qué mierda vamos? ¿Salió el Bromas? ¿Qué querés jugar con? No sabemos, somos tarados ¿Suscribiste a Jugando con la Tanya? Mira, si me fue con Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente, mirame la chota Seguidlo, jovencito, en Instagram En arrobaJuanMaparadizo para saber todo lo que está pasando Porque por ahí te vas a enterar porque todos los demás Plataformos no envían notificaciones Así que bueno, nada, qué sé yo, son cosas que pasan Seguidlo, no es así, joder Se me sube un poco la remera porque tengo, mirá, ¿te acordás de la remera? Me encontré el otro día, estaba encerrada en un carzófago Bueno, vamos a jugar con el Hawker Como Croscaracaracareiza Eso No, no te entendí lo que vos me dijiste Vamos a poner la torre del lado de la derecha Esta, opa Y vamos a elegir Hay bromas Tiene la variante común, que dice bromista Y la variante Yozapa retorcido Mirá vos, se ríe Es una mezcla de todos los Hawkers este Horrible la voz ¿Será que vas a castigar? Este gancho, pedazo de pelotuda Bueno, vamos a probar los poderes del Hawker Tiene un gancho normal A ver los poderes Uno, dos, se le cayó algo, no importa Vamos a ver qué poderes tiene el Hawker El Batipum Pum Bueno, es como el Natty Boom Boom, pero el Natty Boom Boom Mirá, tiene un Batman Se le cayó Para, boludo Pará 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 Bromas Hacé la del Batman La puta que lo parió Pero No me deja hacer los trucos Estaría buena que lo haga, ¿no? Ah, le pego un tiro No, boludo Claro, le pego un tiro Es un Batipelotudo Batí nada Batí estaba en un Batilugar Donde se Batigarmón Batibolonki Buffón saltarín Abajo, atrás, cuadrado, eh Cuadradulo Ahí va Voló un coso ahí en el aire Espera y navidad ¿Qué tira? No entiendo Ah, es como un gancho Pero con un Uy, qué pelotude Oh, ya empezó con la bola A ver Ahí tiene que decirle Revení Un par de apuñaladas Como para que se dé cuenta De que su vida Va a ser un poco mejor Voy a arrimar el micrófono acá Porque si no me doy un kilón Ahí, soporón La primera falta De Tear Funker Dice En el medio Abajo, adelante Atrás, triángulo Abajo, adelante Atrás, triángulo Abajo, adelante Atrás, triángulo Oh, dale, boludo Dos horas después Ahí va Aguantó, cachito Acá te des una torta De cumpleaños Eh, friendship La isoporona Fatal Muy bien, shocker Muy bien, diez Jackie Briggs A ver qué le dice la negra Y quién se esconde Detrás del maquillaje Esa es la pregunta Del millón, querida ¿Y si te llenó de balas Para averiguarlo? Si me llenara de balas Me lo voy a comer a todo Agarre, trolo Tomá, comete un cosito Eso y ahí vengo Golpiza pajar Golpiza pajera Ah, me encantó Para que se me actualizó el FIFA Boludo Ahí va, ahí va Va queriendo Ahí va Oh Qué buen producto Muy bien Muy bien Ahí va Por las dudas Eh, a ver, a ver Prendido ¿Qué es esto? Oh Ah, la prende fuego de una Se vuelve Chao Bueno, la concha de tu madre Lo voy Vamos a probar otra Para ver también Prendido Y no tiene más Tiene un batibambam Uh, me rompe la boca Vamos con la segunda La segunda fatality A ver Ahí va Oh Bueno No rima ni en Pedro Que acaba de cantar Y fue una porosa la fatality A ver qué le dice Nunca conocí a nadie tan horrible Mataste a millones de personas ¿Cuándo mató a millones de personas Del Hawker? ¡Soy el de bromas! ¡No! Vamos a ver qué otro poder tiene Porque esta verdad Tiene dos poderes Que son una poronga De Team Marine Esto, eh Bueno, cuando me salga ¿Voy a ser una boe? ¿Una verga? Todo parece caja de mierda Hace Vení Al lado Disfrutemos un poco más Del X-Ray Que es muy divertido Mientras, me tomo una coca ¿Por qué es tan serio? ¿Por qué es tan serio? ¿Eh? Adentro ¿Sabes que quería probar El de la Nasta? No me sale Sonría, lo tengo filmando Ah, pará Tomá la torta Tomá Ahí tenés Hace pum La torta Y después Lo hizo de re Bueno Se le cayó el cartel Chicos, no se paren abajo De los carteles Que dicen Feliz cumpleaños Porque se te puede caer la cabeza Y te podés morir Así como se murió esa señorita Y zapó Y na quedó Vamos a hacer una cosa Vamos a elegir ahora La segunda variante Que se llama El payaso retorcido Vamos a probarlo A ver qué onda Porque si no Estás jugando siempre con el mismo Yo tengo tres poderes Una porón a los tres Vamos a ver la historia Que pasa cuando le gana A Crónica a Televisión Ahí está Ahí va Le chupa a la peja A ver el enjambre Ahí va Hora del show It's show time Acá Trote de cadáver A ver Uh, está bueno ¿Viene una silla de ruedas Con un fiambre? Ese está bueno Me está gustando Salto de rehén A ver Ah, mirá Viene un rehén ¿Qué onda? ¿Viene un rehén saltando ¿Y qué? Ah Lo hace explotar Ah Ya le va a ganar Todavía no me salió bien Como es Ah Ahí va Perfecto Genial Igual me gustó más El de la silla de ruedas Es buenísimo Boludo Bien, bien, bien Eh, oh Ah, eh Esa es la mierda Una batimierda Es divino, Cervant A ver Remates Debe mantener el X Donde el golpe final Debe venir Patada de títeres ¿Y cuál es? Patada de títeres ¿Y cuál es, boludo? No sé qué dice Quiere que haga Bueno, no importa Voy a intentar Abajo, atrás X No sé nada Es una poronga, boludo Wow Qué brutal Tiroca, eh La puta Que lo parió Escuchá, escuchá Escuchá la voz Es una verga Bueno Convejamos que el doblaje Es una verga Este Mortal Kombat Y el doblaje, boludo Te lo debo, eh Una poronga metida en el Oh, escorpión La, 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 la Soy el joker En tus tetas No, no dices Vení, vení, Roberto Vení Oh Listo Tengo para vos Tengo para vos Una cosa muy divertida Amable y diferente Una cosa que te va a romper los dientes ¿Sabes qué es? Oh, un pelado Toma, ahí tenés Hay una encilla de ruedas Por la duda Y es showtime Se murió escorpión No sabes lo que es la locura Ah, ja, ja Está re loco No Escorpión, ¿qué hace? Portate bien, escorpión, eh Me encantaría saber Cuál es la patada mística esa Que dice No, no, tiene que estar acá A ver, lista de movimiento ¿Dónde está la patada de mierda esa? Ocho hojas después No, ni peli Ah, está, ahora sí Mirá la cagada que hizo el hijo de puta ¡Hijo de puta! Igual está un pelo de vieja, eh O sea, se acaba muriendo Mirá Listo Para vos Un payaso de mierda Y ahora yo te voy a meter Esta verga Listo Ya está Rima mejor lo que digo yo Que lo que dice El hawker del orto Villero este Que inventaron la letra Belén Francese le hizo la rima El pelotudo Jiménez Jiménez, tú eres, tú eres Mirá, mirá El indio loco Contra el yozapa místico Estás lejos de casa Más o menos El indio te lanzará una hacha En el todor Sonría Lo estamos filmando Me caí Perdón Metete el arco en el orto Pelotudo Mirá Te tiro una silla de ruedas Y ahora ¿Qué vas a hacer? Sonría Lo estamos filmando Eso pudo haber sido Una brutality Muchachos Abajo Atrás Al alto Triángulo Mirá Me la acordé Boludo Una cosa increíble Qué buen producto La fatality Tengo la bola llena Fatality Espero que no la caigan Con spawn Porque lo vengo esperando Que spawn Oh no Esto no lo hemos visto Nunca Nunca lo vivo Esta parte Desaparecerá De la historia Es hora De morir Manguega Porque está re dura Y sigue hablando Después Run One Fight No No se cae Dale guasón Vos que ten un palo largo Tenés el palo largo Pegale con el palo largo Oh Más dura ¿Eh? ¿Qué haces Raider? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Mira yo soy el guasón Vengo acá Hace una cagada con Batman No te caerá? Oh bueno No te caerá No te caerá Soy Jerome No Tampoco Jack Nicholson No te gusto Soy cualquier cosa Menos Jarin Letto Dale boludo Me quedé sin voz Casi pelada la comanda No te calientes, es una broma, boluda Soy de broma, mirá Qué linda trompada que te comí Me quedo lejos Soy de bromas Nadie puede con el bromas Yo maté a ¿Cómo se llama esto? A todo el mundo Vale, toma, boluda Si pude matar a Robert De Niro Puedo por esta pelada de mierda ¡Para! ¡Para de pegarme! Casi cagué ¡Que tengo que ganarle a las peladas! ¡Oh, la concha, la madre! ¡Junto a esta conchuda me tiene que tocar! Habiendo 100 boludos para pegarle Me viene la tarambana esta No lo puedo creer, no lo puedo creer El truco está en romperle bien la boca ¡Oh, me ganó! No me gané de nuevo No me gané de nuevo Están los pibes mirando Me hace que da pa'l cúbulo ¡Vamos, Neubel! ¡Toma! Observemos Observemos ¡Oh, no! Está yendo a buscar su corone Pero no le sirve de nada Porque toma Y ahora le empujamos el último vidrio Así Le pegamos con el dedito ¿Dónde? A ver Y se more Porque hace pum Ahí está Mira este pedazo de vidrio que está acá ¿Lo ves? Enter Y nos quedamos sin boluda ¡Chau, pelada! ¡Nos vemos en la próxima! La, 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 la Las vacaciones de mi vida A ver Presencié caos Mutilaciones Fue divertido Una joda Por un tiempo ¿Y estos bobos? No pudieron conmigo ¿Qué es el otro guasón? Ese chico guapo El Mimo Ninja Buenas noches, dulce príncipe El Mimo Ninja Con todos los que se lo merecían En la tierra y el mundo exterior Incluso en el encantador infierno Era un corazón solitario En busca de nuevos amigos Muy bien ¿Qué es Javik? ¿Qué carajo es Javik? Maniacos incomprendidos Furgaremos al reino del orden ¿Quién sabe con qué arrasaremos después? ¿Por qué están todos armados? ¿Quién tiramos en tu casa? Y coloquemos granadas bajo tu almohada Quizás destripemos a tu mascota favorita O quizás solo Destrocemos tu TV Buen, las podrán Y esto fue el Joker Para Mortal Kombat 11 La banda que a mí no me gustó Me parece una verga Te mando un beso grande Te quiero con todos suscríbete A jugar con la tela Seguidme en Facebook En Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Mirá la chota Y nos vemos en la próxima Con otro Mortal Kombat Con el próximo personaje que salga Que en este caso será Spawn Espero que esté mejor con el Joker Porque la verdad que no me gustó Si alguien sabe quién carajo es Javik Me lo puedo dejar en los comentarios del video Los quiero un montón Les mando un beso grande Y nos vemos en la próxima Chau Zaratín Te quiero Chau Chau